Miren Ah, sacó un día en la recuperación No me acuerdo Miren, como tiene la rodilla Ya está Bueno, os veo A ver Pero vamos a ver Esto es que no, que al feminismo como múltiplo que es Esto es Bueno, te digo, al final hay que emular ¿Para que me hace spoiler? No Dejame a mí Dejame 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 Mínimo múltiplo es este Lo tengo que multiplicar Esta Por x cuadrado más 1 Y esta Por x más 2 Una cosa, yo me lio mucho con los vídeos múltiplo Si ponemos los dos denominadores Ya está No 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 Se mete cofa y no sirve en panas No se mete 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 ¿Vale? Y aquí está la magia x cuarta, no, x cuarta 0 ¿Vale? Y ya lo demás que me da igual O sea, no es que me da igual Es que solo tengo que mirar el x cubo Lo demás me da igual Menos 5x cubo Menos 2x cubo, menos 7x cubo Ah, no, no me da igual, perdón No, porque es confeo O sea, tienes que ver si te sobra algo Mirar solo si te sobra alguno X cuadrado No, solo mirar los que X cuadrado Es lo que me quieres decir Que solo tienes que mirar los últimos números Porque es menos ¿Qué te sobra eso? ¿Qué te sobra eso? ¿En serio? ¿Jugio? Esto es poco completísimo Hay que completar Y ahora simplifica la x La x Que es la que te estaba fastidiando La x La que te está fastidiando Comunina comuna de mayor a partir Y... Dios mío, el segundo va a llegar a todo Y empieza en quinto y prima El x Que salga el francés 0, sustituiré el 0 me queda menos 10 partido 2 más 1, 3 Venga, dame algo que discutimos ¿Les da en quinto y prima a partir? ¿El rafín? Yo siempre cuando tu hombre peleé un cómico el rafín ¿El cómico? ¿El comico? ¿La playa del púrsa? No ¿Es el serio? ¿Es el rafín? ¿Es el rafín? ¿Qué es su musica es? Sí ¿Qué es todo? Negros chinos no hay Negros chinos